La siguiente terna es el clip más compartido en todas las redes sociales. Un clip que, fíjate que hacemos mini resúmenes, Lore, y ahí tratamos de destacar lo más importante de las entrevistas. Y esta es la terna. Premios esta noche. El clip más compartido en Facebook. Gracias. Mafer Chavana, conchoqué el carro que me regalaron. Y pues ya me fui y en eso iba saliendo y pum, choqué. Chocaste con otro carro. Martita Sepúlveda Con, le robé a muñequita Elizabeth. Dijo que como que era robo, yo le digo, pues no robo, porque no te estoy robando. Pero me dice, estás haciendo un negocio en mi negocio. Doctor Benavides Con, el tema de Elsa Burgos se salió de control. Y todo lo demás para tú llamar la atención y cosas de esas. Este, y todo escaló. Eso escaló y se fue fuera de proporción. ¿Y hubo reconciliación o no? Veamos cuál es el clip más compartido, con más de 6 mil compartidas. ¡Qué padre premio! ¿De verdad? Martita Sepúlveda. ¡Martita Sepúlveda! ¡Ay, qué oso! Oye, Miguel. ¡Qué oso con Liz! Muchas gracias, Miguel, por haberme invitado. La verdad, la pasé genial. Es un honor haber sido tu madrina de este programa tan exitoso. Y deseo que la segunda temporada sea aún más exitosa. Y pues, estoy bien contenta. Y otra vez, yo no te rebelí, te quiero mucho, ¿eh? Es todo. Martita Sepúlveda, muchísimas gracias. Fue mi madrina de esta temporada. Pues, que se repita. Yo creo que nos quedamos con ganas de más de todos, a pesar de que cada programa iba más y más tarde la dormida. Lore, me gustaría, por favor, que nos mostraras tu vestido, que se ve extraordinario, por supuesto, con tu porte. ¡Nueve! ¡Nueve! Celebramos nueve años de hacer travesuras en las nueve sucursales. Con esta increíble promoción, válida para el 2021 y todo el 2022. Nuestros paquetes para 100 personas, baratísimos. Te incluimos todo. Piñata. Pastel. Merienda. Refresco. Botana. Aguas frescas. Servicio de café. Invitaciones. Fotografías. Mascota interactiva. Staff. Coordinador. Y todas nuestras instalaciones. Separa con mil pesos. Vigencia 18 de julio. Nueve promociones. Nueve regalos. Nueve ofertas. Nueve descuentos. Nueve años de confirmar que... ¡Sabemos de fiestas! Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, precios espectaculares para todos los bolsillos. E shifted. ¡ eğeo! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina